El incendio de una estancia provisional de migrantes en Ciudad Juárez y la muerte de al menos 39 ciudadanos de Centroamérica y Venezuela conmociona a México. Yo pienso que es una tragedia, me parece que hay algo, pobres migrantes y sus familias. Los migrantes no deberían de llegar a México, Estados Unidos les debería de abrir las puertas. El gobierno mexicano dice que el incendio fue provocado por los propios migrantes en protesta ante una inminente deportación. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados y como protesta en la puerta del albergue. Pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia. El gobernante también informó que la fiscalía ya investiga los hechos. Que son migrantes de Centroamérica fundamentalmente y algunos de Venezuela. Mientras tanto, a través de redes sociales, el canciller Marcelo Ebrard lamentó los hechos y dijo que se ha comunicado con autoridades consulares de diferentes países para identificar a las personas migrantes fallecidas y brindarles apoyo a las familias. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.